Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo automotriz y bueno, porque como sabemos más allá del coche Fórmula 1, el McLaren Senna también rinde honores a Ayrton Senna con este one-off especial y bueno, como no podía ser de otro modo, el supercoche que lleva el nombre del legendario piloto brasilero tricampeo mundial de Fórmula 1 se suma a los honores por los 30 años de la muerte de este legendario piloto brasilero, luciendo sus colores incluso teniendo su rostro y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos el aniversario número 30 de la trágica muerte de Ayrton Senna en el Gran Premio de Imola de 1994 está dando una gran cantidad de honores a este icónico piloto brasilero tricampeo mundial de Fórmula 1 en los años 1988, 1990 y 1991. Bueno, este año desde réplica de Lego a una motocicleta Ducati especial pasando por el homenaje que Sebastián Betel le brindó el fin de semana anterior en Imola pilotando su MP4-8 del año 1993. 93 y bueno, pero los gestos de su recuerdo no terminarán allí ya que para la nueva versión 2024 de Gran Premio Mónaco, la competencia más especial de cada temporada, McLaren ofrecerá sus propios homenajes con una decoración en su exitoso coche MSL 38 que también llegará también a los cascos y los uniformes de sus pilotos oficiales y bueno, pero el tributo no llegó solo ya que junto con el monoplaza apareció también como no podía ser de otro modo, su famoso super coche McLaren Senna bautizado para rendir honores al tricampeo mundial brasilero y que ahora aprovechando la ocasión también se suma a los homenajes con una decoración única que transforma esta unidad en un exclusivo one-off llamado Senna Sempre y bueno, como sabemos el McLaren Senna que ya posee algunos años a sus espaldas continúa siendo hoy en día el coche de ciudad más extremo que McLaren haya fabricado jamás, así que esta decoración del Senna Sempre tenía que estar a la altura y bueno, obviamente los colores azul, amarillo y verde de la bandera de Brasil que también dieron forma al famoso casco del piloto, del legendario piloto brasilero tricampeo mundial tenían que estar presentes por toda la carrocería aquí también con una llamativa técnica de lavado desarrollada por McLaren Special Operations o sea, la filial MSO y bueno, sin embargo puede decirse sin embargo puede decirse la parte más llamativa de esta librera de Senna Sempre el retrato del mismísimo Senna presente en la zona del paso de ruedas posterior y bueno, los técnicos de pintura de MSO aplicaron a mano una base de puntos estas imágenes del tricampeo mundial brasilero y bueno, mientras que también se encuentra su famoso logo con la S en forma de curvas en su alerón la parte frontal la sección interior aparte de aparecer por diferentes zonas de la carrocería los dorsales que el piloto llevó durante su competencia como los números 8, 27, 12 y por supuesto el 1 y bueno el McLaren Senna con la decoración Senna Sempre se va a exhibir en Mónaco durante todo este fin de semana para este gran premio Mónaco que ya se va a realizar a partir de este día viernes acompañándose a sus hermanos Monoplazas en medio de una semana especialmente prometedora para el conjunto británico y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao chau 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 Gracias.